Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda Juan Santana, asesor de Negocios por Internet. Quiero dirigirme a ti, obviamente, a ti emprendedor, a ti que haces las cosas diferentes respecto a las otras personas y quieres y estás buscando una forma de poder hacer negocios, de poder generar ingresos. Quiero comentarte que ya desde hace un buen tiempo vengo trabajando a través de Internet y generando ingresos, unos ingresos muy, pero muy, muy buenos. Si tú tienes una computadora y dispones de un par de horas libres, ¿no? Pues este negocio también es para ti para que puedas ganarte unos buenos billetes verdes, ¿ok? Así que si quieres saber más sobre esta industria y las estrategias para poder generar estos ingresos puedes contactarme ahora mismo. mediante la página www.juan-santanache.com o si deseas me puedes agregar también a tu cuenta de Facebook, ¿no? Ahí está la dirección para que me puedas agregar directamente. Si dispones de tu cuenta en Skype también me puedes agregar charles-system y podremos platicar y te compartiré mi información, las estrategias y todas las opciones y formas de ganar dinero por Internet. Tenemos diferentes fuentes de ingresos disponibles y listos a compartir también contigo, emprendedor. Ojo, estoy buscando emprendedores, ¿ok? Si tú te consideras, esta oportunidad es para ti. ¿Ok? Nos vemos. Nos vemos.